¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente entonces nosotros le decimos verrugas a todos los vueltos que salen en el cuello o en las axilas. ¿Esas no son verrugas? Esas no son verrugas, pero todo el mundo le dice verruguitas. Doctor, quíteme las verruguitas. No. No, eso se llaman fibromas blandos o acrocordones. Acrocordones. Aprendí. ¿Por qué salen? Mira, estas generalmente pueden salir por herencia. Hay personas que son delgadas, pero que sus abuelos, sus padres hayan tenido y por herencia les pueden salir. Mi search nos va a demostrar el día de hoy. ¿Tú tienes, amigo, acrocordones? Yo soy rico en acrocordones. Chema, porfa. Y mira, también en pacientes con sobrepeso o que tienen diabetes, les salen con mayor frecuencia. Y estos llegan a salir en diferentes localizaciones. ¿En dónde, por ejemplo? Como en la parte anterior del cuello, en la parte lateral, en la parte posterior. Sí, efectivamente, te lo va a quitar Brenda. Y también pueden aparecer en sitios de roce o de fricción, como en las axilas o en las ingles. Sergio, ¿tú no tienes en las ingles? No tengo ni en las ingles ni en las axilas. Pero sí en el cuello. ¿Vamos a quitarlas hoy? Vamos a quitarlas. Es un procedimiento muy sencillo, siempre y cuando se realiza en manos expertas. Y que todo el material esté estéril. ¿Podríamos ver, por favor, mi querido Charly, los acrocordones de Sergio, que ahí se ven? Vean, estos acrocordones, a diferencia de las verrugas, son lesiones, son pediculadas. Pueden ser del color de la piel o ligeramente más oscuras, como café oscuro. ¿Puede confundirse con un lunar o no? En algunas ocasiones se pueden confundir con algún lunar, más cuando son pequeñas. Ya cuando el lunar ya es más grande, ya se define adecuadamente y el tratamiento también es diferente. Estas son lesiones superficiales, es decir, que son de la piel hacia afuera. Y un lunar es profundo, entonces un lunar siempre se debe quitar con cirugía. Ya trabajaste con él, ya le pusiste anestesia. Ya le pusimos anestesia, ahorita ya le vamos a limpiar. ¿Qué fue, inyección? Mira, en unas les apliqué una pequeña inyección en las más grandecitas y en las más pequeñas con anestésico tópico y que lo deje actuar unos 20 minutos. Con eso hace un efecto bueno en la piel y no va a tener ninguna molestia. Los vas a cortar, estoy viendo unas tijeritas. Exactamente. Laura, no me ayudes. Se pueden cortar con diferentes cosas. A ver, estamos viendo al doctor. Este es un método muy efectivo y el cual no es doloroso. Ahora, tienen que ir con un dermatólogo, por favor. ¿Ya lo conoce? Ya, amigo. ¿Fentiste? No, nada. Exacto. De esto se trata, de causar el menor daño posible y que el paciente si le vuelve a salir, porque tienden a volver a salir, que regrese. No le va a salir la misma que le quité. Puede salir al lado o abajo o en otra localización. ¿Sentiste algo, amigo? Nada, pues es que está anestesiado. Está anestesiado. Pero sí es muy importante, estamos viendo la imagen. Es muy importante que vayan con su dermatólogo, porque si usted mismo se pone anestesia tópico y se corta, puede tener un sangrado o puede empeorar la situación, doctor, ¿verdad? Exactamente. O si no es así con material estéril, pues pueden infectarse. Y hay en otras personas que las pueden quitar quemándolas. Ay. O hay cosas que anuncian... Pero no es correcto a quemarlas. No, porque en personas que son morenitas te puede dejar una mancha, una quemada. Ahora, doctor, esas las veíamos muy chiquitas. Hay otras acrocorones que son un poco más grandes y abultados. ¿También se quitan así? No, ya cuando son acrocorones más grandes, se anestesia también y se puede cortar. Hay pacientes que tienen fibromas pediculados que son más grandes. Así de... O sea, vamos a ver. Fibromas gigantes que pueden salir en la ingle. Ok. Y que les cuelga el bulto. Estos se quitan con cirugía y se tienen que poner puntos. Perfecto. Hay que ir siempre a una revisión. ¿Qué consecuencia, aparte de lo que nos mostraste o que nos dijiste, puede usar remedios caseros? Aparte de las infecciones, lastimar... Principalmente que se irrite la piel y que le deje una mancha, una mancha posinflamatoria. Y también... Estos se pueden diseminarse todo el cuello. Pero a mis pacientes les digo que se las quiten cuando les salgan. Y generalmente estas se quitan por motivo estético. Estético. Las verrugas sí es por motivo clínico. Estas se deben de quitar porque si no se pueden diseminar. Estas por motivo estético de que a mí no me gusta, no me gusta porque me lastima cuando uso un collar y me jala la verruga. A mi esposa no le gusta porque me besa el cuello también, puede ser. Se vale, se vale. Se vale, se vale. Perfecto, doctor. Ahí acabamos de aprender algo muy interesante. No llamarles verrugas porque no son verrugas, son acrocordones. Y si son verrugas, nos recuerdas, sale en las manos y en los pies. En las manos, en los pies, en la cara y también puede salir en la boca. En la boca, las verrugas. Cuando los niños, generalmente estas se presentan en los niños, los niños se llevan la mano a la boca, tienen la verruga y se presentan las verrugas en el interior de la cavidad oral. Una vez que pase la anestesia, ¿le dolerá, Sergio? Para nada. Nada. Sin dolor. Sin dolor. Y puede estar más guapo. ¿Hay algún cuidado que tenga que tener en el día? Mira, generalmente yo les pongo una pomada cicatrizante y si van a estar expuestos o esa zona va a estar expuesta al sol, un protector solar y nada más. Y nada más. Así de sencillo. Fue muy sencillo y la verdad, amigo, pues con... Tú que estuviste de modelo, la verdad quedó bastante bien. No, lo que decías es importante. A mí no me molestaban, de hecho, pero cuando de pronto me rascaba, yo tenía miedo de que a lo mejor me las arrancara o a lo mejor al momento de rasurarme. Claro. Entonces ahí ya queda. Que eso también puede pasar y muchos pacientes piensan que se pueden diseminar esas, porque le dicen, ay, son verrugas, se me van a pasar a otro lado. No, pero les tengo que explicar bien que son acrocordones o fibromas blandos. Gracias, doctor. Acrocordones. Aprendimos algo nuevo en Venga la Alegría, doctor. Gracias, Brent. Gracias por acompañarnos. Vayan con un profesional. No lo hagan en casa. Gracias.